No me da cuenta y que nadie se va Ven y cuídome Quiero que parezca que me estás haciendo daño No me robes Se la saben chicas Dime que no te gustó No me robes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo químico Que no te gustó No me robes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Y no dame, de mi piel en el rato Quiero que me encuentres sin familia, sabes todo No me desvanez, desembóndame Tómame de cielo y no piso nada que no sé Y sin creer, déjame, 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 déjame Gracias, señor, un poco Está el aerolíneo volviendo ¡Muy sé! Uoooúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Un grito chica Ahora sí Parece el grito de la primera vez Que con algo de esta canción Porque acá no se habla de estar Regreso Fue para los que más llenas De Ortega del Mundo Y las palmas arriba Unas palmas arriba Vamos, vamos con las manos arriba Vamos a matar este frío Vamos a movernos un poquito Cumbia peruana Y nos vamos en Cumbia Cumbia arriba Porque te fuiste mi amor 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 Para los americanos Río 2016 Oh, que subió la luz Porque te fuiste mi amor 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 Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime que mi amor, por qué, por qué, por qué me fuiste De la vibra y de al principio Y de su origen y de su origen y de su origen Y de por qué, por qué, por qué me fuiste Y de este medio no soy un despedido de esto Y de su origen y de su origen Mi corazón Mi corazón